¡Hey! ¿Qué tal líderes? Bienvenidos a esta sección donde les voy a estar respondiendo a todos los comentarios que estén haciendo en los próximos videos que genere o en los videos anteriores que haya hecho y bueno, respondiendo sus dudas o preguntas y también ampliando un poquito más la explicación. Como en este caso, en este comentario, me dicen Bueno, oye, es que referente al video que hiciste de las dinámicas grupales, tengo una duda Quiero que me digas con ejemplos cómo puedo hacer cada una de estas dinámicas grupales, ¿no? Número uno, la rompehielo. Número dos, la energizante. Número tres, la concentración. Y número cuatro, el cierre. Entonces, en cada una de ellas te voy a decir un ejemplo de cómo, bueno, cómo lo puedes utilizar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Número uno, la rompehielo. Esto es en un contexto, por ejemplo, cuando yo a veces doy conferencias, mentorías, etcétera, con grupos. Pues bueno, yo primero empiezo rompiendo el hielo. ¿Cómo rompo el hielo? O sea, literal, imagínate a una persona como picando, rompiendo el hielo. Pues bueno, justamente es rompiendo la barrera que hay de como desconfianza entre una persona y otra. En este caso, entre el grupo y yo. Y también varias personas del grupo, conmigo, ¿no? Y varias personas del grupo con las propias personas. Entonces, lo que debemos de hacer es hacer algo que nos une, que nos dé un ambiente de confianza. ¿Ok? Entonces, esta técnica no puede ser, en una de ellas es, a veces, un ejemplo de esta técnica podría ser, yo a veces agarro un objeto, por ejemplo, una pelota, o un plumón, o un peluche, o algo que ella tenga, y pues vamos jugando como a la papa caliente. Entonces, bueno, vamos jugando a la papa caliente, etcétera. Entonces, ya cuando se acaba la cancioncita y una persona se quiera con el objeto, por ejemplo, ¡Ah, me tocó a mí! Entonces, primero, obviamente, yo empiezo, ¿no? Yo que me inicie o que yo estoy queriendo romper el hielo con todos, pues yo inicio, ¿no? Entonces, yo que digo, bueno, quien pierda o quien se quede con la papa se va a tener que presentar con todos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo yo, ¿no? Mi nombre es Sergio Rojas, tengo tal edad, y pues bueno, yo me dedico a esto. Y pues bueno, ahorita lo que yo siento es este, ¿no? Este sentimiento. Entonces, bueno, después de eso voy jugando, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién va? O sea, el chiste es de que se presenten todos y se conozcan y entran en un ambiente de confianza, ¿no? Lo llamamos así. Entonces, es así sucesivamente con cada uno hasta que se presenten todos, ¿no? O puede ser así, literal, uno, 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 y que se presenten todos. Esa es la primera respuesta a esta dinámica, la dinámica roperia. La segunda técnica, la segunda técnica o dinámica es la energizante. Aquí es algo que, obviamente, así como dice su nombre, active a las demás personas que estén en el grupo. Igual, como vaya a poner en estas periodistas conferencias, periodistas con grupos, pues bueno, yo primero yo pongo una música. Sí, o sea, después de que nos presentamos, pongo yo una música. Ok, chicos, vamos a relajarnos, vamos a entrar en confianza, o en más confianza, más de lo que hacemos en la rompehielo, porque ahí establecemos como un puente, ¿no? De comunicación. Y entonces aquí es donde vamos a cruzar juntos en puente o vamos a vernos en el medio del puente. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, voy a ponerles esta música, una música, pues para mí que se alegre o que me sirve a estar bailando o a estar saltando. No sé, o sea, a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho la música electrónica. Entonces yo pongo una música electrónica donde sean muchos como mix, o sea, que estén saltando, o sea, que haga, que el cuerpo esté saltando, ya que se esté moviendo o así. Y entonces yo digo, ok, chicos, vamos a saltar todos, 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 saltando, 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 bailando, bailando, bailando. Entonces al momento que hacemos eso, estamos energizando al cuerpo de todos y estamos entrando como en una mínima sintonía, toda la gente conmigo, ¿no? O todo el mundo conmigo. Entonces, bueno, esa es la técnica inteligente y así la puedes aplicar. El número tres es la concentración. Ok, después de ya la técnica energizante, que ahorita estamos todos así de, uff, estoy bien, estoy listo para iniciar este curso, estoy listo para iniciar esta mentoría, esta clase, etc. Pues bueno, ahora es, bueno, ahora cómo les bajo la pila para que no me pongan atención con lo que les tengo que decir, con el mensaje que les tengo que decir. Porque si tú inicias así después, no te van a hacer caso porque, o sea, están todos con un nivel de, ahora sí que de energía alto, superior. Y obviamente tú, sobre toda la explicación que tú hagas, sobre todas las actividades que te quieras hacer, pues no vas a tener la misma energía que ellos. Entonces vamos a hacer una técnica de concentración. Entonces, normalmente es, ok, vamos a respirar hondo. O sea, después, por ejemplo, de las actividades, ¿no? En la escuela, no me acuerdo. Después de hacer una actividad física o una actividad como de, que tuviéramos, después de hacer esa actividad, muchas ganas o mucha energía, lo que nos hacían los profesores eran, respiren hondo, cierren sus ojos, ¿no? O sea, inhalen y exhalen, ¿no? Y así hacemos tres veces, cinco veces, seis veces, las actividades necesarias para que puedan plantearse o puedan concentrarse en lo que vamos a decir, ¿no? Ya, ok, chicos, pues felicidades, ya hicimos nuestra técnica, o sea, ya estamos acá, acabamos de saltar, ¿no? Ok, y ahora vamos a respirar hondo, respirar profundo y después exhalar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a respirar cinco veces así. Una, dos, tres, ¿no? Mira, pues ya hacemos ya cinco veces, y después ya cuando acabamos las cinco veces, ok, perfecto. Entonces, ¿ya estamos listos para iniciar la clase? ¿Ya estamos listos para iniciar la mentoría conferencia? Sí, claro, ok, perfecto, vamos a iniciar, ¿no? Entonces, ya ahí está esta tercera técnica, que es la de la concentración. Y por último, pero no menos importante, la cuarta técnica, que es el cierre o cuarta dinámica. Cuando acabamos de hacer o de terminar curso, mentoría, etcétera, bueno, alguna actividad, pues bueno, que ya hayas hecho anteriormente estas tres, pues bueno, va ahora el cierre. ¿Por qué? Bueno, si la terminamos así nada más de, ah, muchas veces por su atención, pues a lo mejor, pues ok, estuvo bien, no, pero la mayoría de las veces, como puedes diferenciarte entre el resto de las personas, entre el resto de las personas que hacen cursos, talleres, etcétera, es decir, ok, vamos a hacer un espacio de cierre, de reflexión, también muchas veces le llaman así. Vamos a respirar, hondo igual, cinco veces, entramos, nos metemos a un estado profundo de concentración o de meditación, y después de eso decimos, ok, vas a tener un minuto, dos minutos, cinco minutos, lo que tú quieras, lo que tú le quieras tratar, para que tú escribas en tu libreta, para que tú digas, para que tú hables, para que tú expreses, para que tú compartas, cuál fue la idea o las ideas que más te gustaron o lo que más te llenaron de valor de esta clase, o de esta conferencia, por mi ejemplo, que estaba diciendo. Entonces ya después de eso, ok, decimos, no, pues esta clase me pareció tal, 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 ¿no? ¿Y alguna retroalimentación? Ah, no, pues tal, 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 tal. Entonces vas a hacer que reflexiones y que hagan un cierre mental de la clase, que hubo un inicio y hubo un final, ¿ok? Entonces es muy importante que apliquemos, o en el momento de que hayas en dinámicas grupales, apliquemos estas cuatro, porque son las más poderosas que puedes hacer, para que tengas un excelente inicio y un excelente final de mentoría, curso, capacitación, etc., lo que tú prefieras, ¿no? O lo que tú vayas a hacer. Igual si tienen otras dudas o preguntas, puedes dejarlos aquí en este video, en los comentarios, yo los estaré leyendo y estaré respondiendo por medio de un video así como este. Mi nombre es Sergio Rojas, llevando tu liderazgo al siguiente nivel. Sígueme para más contenido así. ¡Gracias!